Yaucinito es una lluvista infantil departamental dirigida con la profesora Eliana Páez Porras. Bueno, en esta oportunidad Yaucinito, para comentarles, surge en el marco de la pandemia, siempre apuntando a los derechos de los más chiquitos, de los infantes, promoviendo la lectura, el entretenimiento, la diversión. En esta oportunidad estamos lanzando la convocatoria para aquellos chicos que quieran dibujar, escribir, sobre todo en el contexto que actualmente estamos atravesando. Los chicos están atravesando un poco de estrés, de angustia por lo que está pasando con el tema de la docencia. Y bueno, Yaucinito siempre trabajando con los chicos para que se diviertan, se entretengan en esta oportunidad con esta convocatoria. Los chicos pueden dibujar, temática libre o sobre su departamento. También pueden escribir un breve cuento, también temática libre o sobre su departamento. Incluso trabajarlo con la familia o con la docente cuando vuelvan a clase. La convocatoria está el 31 de marzo, es libre, gratuita. Los trabajos van a ser presentados en este Yaucinito número 2 y también inclusive en los posteriores números. ¿Hasta qué fecha hay oportunidad de participar y cómo deben hacer los interesados e interesadas? Bien, hasta el 31 de marzo, a partir de los 8 años hasta los 12 años. Y bueno, nos pueden enviar el material, buscarnos por las redes sociales, de Facebook y de Instagram también. Nos buscan como Yaucinito, también inclusive tenemos una página web que los trabajos los subimos también a través de esos medios. En marco de abril va a salir Yaucinito número 2, ya estamos trabajando en Yaucinito número 3 y siempre con temáticas sobre el departamento de Yaucin, inclusive sobre el Gran San Juan. Y bueno, invitados a todos, docentes, directivos, alumnos, familias que quieran participar, sumarse. Yaucinito también, bueno, comentarles que tiene reconocimiento por la Universidad Nacional de San Juan, Cámara de Diputados, Ministerio de Turismo y Cultura de la Nación y de la Provincia de San Juan. Fabián, también hay una edición digital de la revista. Sí, todos los materiales, Yaucinito número 1, 2 y los posteriores, los subimos por las redes sociales, por nuestra página web, los enviamos también por correo electrónico. Así que bueno, todos invitados a disfrutar y a divertirse con Yaucinito.